Durante el magno ampliado de la provincia, los Andes, determinaron acompañar a la proclamación del líder Evo Morales, en Sencata, este viernes 26 de julio. La lucha sigue, y Evo es el único que puede devolvernos la dignidad y la justicia que nos han arrebatado, declaró una de las ejecutivas de la Federación Bartolina Siza. 26 de julio, no solo proclamaremos a Evo, también renovaremos nuestro compromiso con la revolución y la construcción de un Bolivia más justa y soberana, concluyeron los líderes presentes. Muchas gracias, hermanos y hermanas de los cuatro municipios, también con la presencia de nuestro regional departamental de la Estatura Política y con nuestras hermanas de la Ventura. Recibir a nuestro comandante nato líder, a nuestro comandante Evo Morales, en su llegada este 26 de julio, en el alto, en Sencata. No hagan despertar al león dormido. Aquí está la militancia verdadera. Sabemos muy bien quién nos representa al instrumento político. El instrumento político, sí, es de nosotros, pero no de los dirigentes prevendales. Inclusive, hemos escuchado en conferencias vendidos al gobierno decir, no es de unas cuantas personas. Quiero recordar al presidente Arce, que medite, que él lo ha elegido. Primero, primero, segundo, se está metiendo sus narices a los órganos, a los poderes, cuatro poderes que tiene el Estado. Está pisoteando nuestra Constitución Política del Estado. Por lo cual, muy molestos, la militancia desde la provincia de Los Andes, con sus seccionales, cantonales y a los líderes nacionales e internacionales, nuestro hermano Juan Evo Morales Ayma. Hermanos unidos, vamos a ir desde todas las provincias, pero provincia de Los Andes, vamos a ir acompañados por esta militancia, con esta organización social, exdirigentes, que han visto los 14 años avances. Y sobre esos 14 años, está disimulando el gobierno Arce, está mintiendo muchas cosas. Pero nosotros sabemos muy bien, y también queremos decir, esta vez sí, vamos a respetar nuestro Congreso. Que no se hagan la burla. ¿Cuántas veces nos han postergado? Se han hecho unas payaseadas en el auto, con funcionarios. Pero hermanos, ahora sí, estamos de pie en la provincia de Los Andes. Hermanos, para fortalecer, decir, ¡allá la presidenta de Los Andes! Muchas gracias. En primera, que nos aburra a nuestro comandante, que se acumula a Les Ayma. Hermanos, nosotros, que nos quiera decir que nos adicina a estos procesos de clave. Hoy en día, hermanos, más que nunca, nos encontramos en un ampliado donde estamos con los hermanos Bartolinas Issa y algunos hermanos exdirigentes, también de los 4 municipios, los representantes de Andes, pueblos traidores. Y por lo tanto, hermanos Andes, y también a los pueblos unidos, queremos decirles desde aquí, desde la provincia de Los Andes, que el 26 de julio vamos a estar presentes en la ciudad de Los Andes, con base y con fuerza, porque nosotros sí creemos en el compañero de mano de Evo Morales, con el proceso de cambio que ha llevado adelante. Por lo tanto, hermanos, morirnos, en ese momento, y todas las provincias, las 20 provincias del Departamento de la Paz, que debemos estar unidos, y ese día tenemos que estar presentes. Sin más que decir, ¡allá la presidenta de Los Andes! 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 ¡Allá la presidenta descuva el 330 presidenta! ¡Allá la presidenta de Los Andes! ¡Allá la presidenta de Los Andes!